En la madrugada de hoy en una vivienda en Canutal, Corrimiento, el municipio de Ovejas, se registró un hurto donde delincuentes armados amarraron y amordazaron a los que estaban en dicha casa para llevarse cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la información suministrada, cuatro sujetos entraron a la casa, para lo que fue necesario forzar las puertas y ventanas. Fuera de la vivienda habrían otros hombres esperando. Después de lograr su cometido, los bandidos se dieron a la huida sin dejar rastro alguno. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades con el fin de hallar a los responsables.